La ley de sucesión 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 que todos los españoles somos iguales ante la ley, etcétera, etcétera, como puede ser que a esta parte de España se la trató una vez diferente. Pues el objetivo de eso era llegar a acuerdos con ellos. Y como siempre, el nacionalismo vasco ha reivindicado su carácter especial, pero la verdad es que a pesar de que se hicieron esas concesiones, no ha sido muy agradecido por cierto, ¿vale? Porque su reivindicación de independencia no la han abandonado nunca. Han hecho también que otras comunidades autónomas, otras zonas, te voy a decir, como el caso de Cataluña, quieran tener esos mismos privilegios. ¿Por qué el PSOE pudo llegar al gobierno? Fue un planteamiento más novedoso con respecto a lo que la UCD previamente había ofrecido. La UCD fue el partido ganador en unas elecciones en las que comenzaban uno a votar por vez primera. Era un voto moderado, podríamos decir, y el primer PSOE, el PSOE de aquella época, el PSOE de Felipe González, pues fue un PSOE que se apartó de lo que había sido el PSOE de la Segunda República, que en el año 34 se había alzado contra el régimen democrático de aquella época. ¿Qué conocían de lo que era ETA? ETA comienza su andadura en los años 50, cuando un grupo de estudiantes de la Universidad Vasca, que eran militantes del Partido Nacionalista Vasco, este grupo de estudiantes que se autodenominaron EQUIM, que significa en vasco AC, pues se segregan, se separan del Partido Nacionalista Vasco y comienzan una actividad política bajo el nombre de Euskadi Ta Ascatasuna, que significa País Vasco y Libertad, que da nombre a ETA, con las tres iniciales. Y bueno, ahí empiezan ya con una serie de actos violentos que van en escalada. Se gestó bastante del fenómeno de ETA en la Universidad de Euston. Yo estaba en la Facultad de Sociología y al lado mío estaba en la Facultad de Euskera y siempre teníamos información de cómo había simpatizantes. También había simpatizantes que iban a excursiones al monte, que sabíamos que había gente que estaba interesada por formar ese grupo de simpatizantes de ETA para formar ETA. Se oían mucho los castigos que la policía española hacía a los simpatizantes, cosas crueles como apagarles los cigarros en los pechos a las chicas y muchas cosas que hacían a la gente estar muy a disgusto con el sistema y con la forma de represión. ¿Ustedes creen que es cierto que el enemigo de ETA era la democracia en el franco? Yo creo que sí que es la democracia en el sentido de que estas personas están enfermas del norcentrismo. Creen que su tierra es la más valiosa, que defender las costumbres de ellos es lo más grande. Y entonces, mientras nosotros no nos respetemos a los demás, pues estamos presos de eso. ¿Alguna vez creyó que ETA o su familia podría estar en peligro a causa de un nuevo derecho a contado de ETA y por qué? Radicalmente sí. Sí, porque si bien ETA en un principio era el luchar por la liberación de la opresión del pueblo vasco, pero al final se dedicaron a ser simplemente una organización armada que ejecutaba atentados como cualquier otra organización criminal, como la mafia o cosas por el estilo. ¿Cómo se enteró del golpe de Estado de Tejero? ¿Cuál fue su reacción? ¿Y si pensó que volveríamos a una dictadura y temió por la democracia? Bueno, yo por los medios de comunicación me enteré, no le di mucha importancia, no me pareció que iba a tener mucha repercusión, parecía un fenómeno aislado. Ahora no creo que Tejero y los que han considerado culpables fuesen los únicos. Ahí tenía que haber muchas más personas involucradas para que eso fuera viable y posiblemente se han quedado sin sanciones. Lo que estaban transmitiendo por televisión era que eso, que sí, sí, que estaban los militares detrás de la calle y que todo lo poquito que se había avanzado en transición con la legalización de los partidos, como te he dicho antes, las primeras elecciones democráticas, la Constitución, etc., pues estaba, otra vez estaba en riesgo y la verdad que sí, yo por lo menos sí que lo debí. Y además como estaba en aquellos momentos yo era militar, pues más todavía. O sea que sí, 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 fue... ¿Cómo recuerda usted el gobierno de Felipe Goján? Él era un cénica en la elocuencia, él era un orador grandísimo. Yo creo que un 50% fue la elocuencia que tenía, el carisma que tenía para enganchar a las personas. Pienso yo, se desentendió del país, se dedicó a viajar, siempre estaban doñanas, ya no. Y en el plano económico, fuimos peor en el plano económico, en todos los planos. Háblanos, amigas, de nuevas formas de entretenimiento y comunicación. Desde la transición, la televisión desempeñó una función social en el camino hacia la democracia. En esa televisión destacó un programa, La Clave, programa paradigmático de este periodo. Una parte era una película, y la otra un debate que posibilitaba que en la televisión se sentaran a hablar gente de ideologías políticas muy diferentes. También, desde la ficción, se abrió el camino hacia la senda democrática. Como la adaptación de Cañas y Barro, La Barraca o Curro Jiménez, la serie de bandoleros que aunaba entretenimiento, con planteamiento de lucha de clases, huelgas y nacionalismo frente al invasor napoleónico. Realizadores como Antonio Mercero, de Verano Azul, Ibañez Serrador, que superaba los 20 millones de espectadores con 1, 2, 3, supieron hacer programas que enganchaban a la gente y que estaban al servicio de los valores democráticos. Incluso espacios infantiles como La Bola de Cristal contribuyeron a desarrollar entre las nuevas generaciones la germen de la libertad. Programas musicales como Aplauso trajeron nuevos aires y sensibilidades. En suma, en aquellos años convulsos, la televisión fue un instrumento a favor del cambio, al igual que las radio, la prensa, las revistas satíricas o la literatura. ¿Cuál era el programa de televisión favorito de sus padres? ¿De mis padres? En aquella época, el típico 1, 2, 3, respondo otra vez. ¿Y sus padres leían? No, no leía, mi madre no sabía leer, mi padre leía poco y lo que leía eran novelas de noeste, unas novelas que se llamaban Estefanía. ¿Y a partir de su adolescencia, frecuentaban muchos de los cines? Sí, a mí el cine siempre me ha gustado. Es la época en que nacieron los cineclubs, los locales que la gente joven alquilaba y buscaba una cámara de proyección y ponían películas que estaban entonces en Europa de moda, películas de autor y ahí es donde empezamos a aficionarnos al cine. ¿Qué edad tenías cuando no lo dejaste? Diez años, diez. ¿Y cuál es el cineclubs favorito? Los signos de flauticos, un globo, dos globo, tres globo, la casa del reloj, el circo de televisión. Recuerdo La cabina, que es una película que causó un impacto tremendo en la gente de mi generación. Era un corto que duraba unos 30 minutos, que reflejaba una situación absurda, existencial, una persona que quedaba encerrada en una cabina y que no podía comunicarse con el exterior. Y esa película refleja el sentimiento de asfixia, de depresión, de vivir en un mundo incomprensible, absurdo, que te domina. Y la necesidad de aire, de libertad, de acabar con aquella situación que en aquel momento era anacrónica y sin sentido. ¿Crees que la oferta italiana en el peligro este sentido? Sí, sí. Por fortuna se amplió exponencialmente. Antes era muy limitado a lo que teníamos acceso. ¿Sabes decirme algún libro muy leído durante el último momento de Francino? Hay un libro que causó cierto impacto, que era Conflores a María, de Alfonso Grosso, que hablaba sobre el rocío y lo hacía con una mirada bastante crítica. Este libro causó ciertos escándalos. Incluso posteriormente se hizo un documental que fue prohibido. España, ¿qué hay a propósito del arte? Al final del régimen franquista, la Ley Bases 89-1962, del 24 de diciembre, sobre el patrimonio del Estado, deja fuera del concepto de arte a toda manifestación alejada de las cinco bellas artes tradicionales. Los artistas fuera de los cánones impuestos son considerados legalmente vagos o rufianes, artículos 1 y 2, página 3, y por tanto susceptibles de pena imputable. Al inicio de la transición, con la derogación parcial del sistema legal franquista, se crea un vacío propicio para nuevas expresiones artísticas en un marco de total libertad. En la época llamada del destape, y algo después de la movida. Con una explosión artística en España a todos los niveles. Dentro de todas las artes, la música es sin duda el mejor espejo del cambio. La banda sonora de la transición es quizás lo que más ha calado en el sentir del pueblo. Canciones como Libertad sin ira, Alarba o A Quién le importa, señalan un horizonte a la vez crítico, futurista y esperanzado. A ellos se une la llegada a España de oleadas de música extranjera, como el blues o el rock, que son importados y empujan a los artistas españoles a fusionar la música tradicional española, como el flamenco con las nuevas corrientes musicales, como ocurre con el grupo sevillano Triano. ¿Ha cambiado la mentalidad respecto a lo que se consideraba arte? Realmente el arte no era una preocupación en una España con tantos problemas. El arte tenía una deriva más bien musical que otra cosa. Entonces, ahí sí, hay toda una banda sonora de la transición. En la que puedes incluir desde los cantaudores, tipo Serrat o Aute, cualquier otro, hasta esa música emergente del rock andaluz. Por ejemplo, en el caso de Triana o Medina Zahar. ¿Te hubiera gustado dedicarte a la música? ¿Le expresó este deseo a sus cercanos? Pues sí me hubiera gustado. Lo que pasa es que, la verdad, no es fácil. Dedicarte a la música y salir adelante porque es duro. ¿Expresárselo a los míos? Pues no. No se los presé porque yo sabía que, bueno, que iba a ser una chaladura. Lo primero que me ha dicho mi padre es que tú estás loco perdido. Sí, hombre, que va a pasar más hambre que en maestroscuelas. ¿Tenías un grupo de música? Bueno, jovencito hicimos un grupo de música. ¿Y por qué tocaba ser este y lo otro? Pues yo quise subir al cielo para ver y bajar hasta el infierno para comprender ¿Qué motivo es que no sentí de ver dentro de ti, dentro de ti? Soñaba que te quería Soñaba que era verdad Y los luceros tenían misterio para soñar Hay una fuente niña Que la llaman del amor De bailar los luceros Y la luna con el sol ¿Cómo te suena? ¿Qué emocionante? Pues esto es lo que escuchábamos a mediados de los 70 ya subiditos Porque este grupo pues Yo creo que identificó mucho a la gente joven En aquel momento Y tanto me conectaban al amor Como a las libertades Y claro, eran las épocas Que íbamos con el Radio Cacé Aquí en la cuesta Y con los jardines Con los parques Que para mí fue uno de los grupos Que era una revolución musical Yendo un poco al presente ¿A qué se dedica usted ahora? Pues me dedico a los tenerías Y llevo pues más de 40 años en esto Si a alguno de sus hijos Le dijera que quiere ser músico ¿Qué le correspondería? Pues que sí, claro Además lo apoyaría Dentro de mis posibilidades Hasta incluso, bueno Me haría todo posible Para ayudarlo Y para que saliese adelante Porque, joder, qué bonito No poderte dedicar a la música O a lo que te guste ¿Cómo llegaste a la conclusión De que ha cambiado la mentalidad Respecto a lo que se considera arte? Claro, mucho Mucho Y arte Son muchísimas más cosas que antes Hoy un grafiti En una pared Es arte Estos chavales Que van saltando por las calles Por los bancos De los parques De los jardines Finalmente ¿Cambiaron las costumbres Y religiosidad de tus gentes? Tras la muerte De dictador Francisco Franco Las costumbres sociales Se ven modificadas Como consecuencia Del mayor grado De libertad alcanzada Si las examinamos por género Las mujeres conocen Una verdadera revolución Las faldas se cortan Usan pantalones Y paulatinamente Se extiende a las prácticas Del topless y el nudismo Así también Manifestaciones feministas Y en defensa de la homosexualidad Recorren las calles De toda España En cuanto a sexos Las parejas se citan a solas Y aparecen las discotecas Y clubes Donde los jóvenes Comparten inquietudes Y ocio con regularidad Por su parte La religiosidad española Se ve imbuida Por el movimiento De renovación moral Y modernización Que supuso En el seno De la iglesia católica El concilio vaticano segundo Que duró Desde 1962 A 1965 Fiel reflejo De esta nueva sensibilidad En la revuelta De sacerdotes De 1969 En este momento Se transforman Las relaciones Entre la iglesia Y el estado De acuerdo con Las voluntades Del Vaticano Y del cardenal Tarancón Famoso por su oposición Al nacionalcatolicismo Franquista Y su papel reconciliador Al frente De la conferencia episcopal Esta revolución Eclesiástica Tiene un reflejo Artístico claro Tanto en la arquitectura De hormigón Como en el nuevo Templo cristiano Como en la música Con la creación De la ópera rock Jesucristo es su personal ¿Cómo te aseabas? ¿Cuántas veces a la semana Te duchabas o bañabas? Ducharse No había ducha Cuando yo era pequeña Yo me acuerdo Que mi madre Tenía un barreño de zinc Y en verano Lo ponía a calentar Al sol Y ahí me lavaba ¿Cuántas veces? Que ya no me acuerdo Yo me fui con 10 años A Alemania Y allí sí Allí teníamos nosotros Una casa Con un cuarto de baño Y eso Y allí me duchaba yo diario ¿Qué habríais pensado Si hubierais dicho A un hombre De pantalón corto Corriendo a las 8 de la mañana O a las 9 de la noche? ¿Y si fuera una chica? Bueno, yo aquí No lo vi Aquí Hasta que yo no volví Ya Al cabo de los años Yo en Alemania Sí había habitualmente Que corrían por los parques Temprano Entonces yo eso Lo vivía Vamos Que no me extrañaba a mí Pero tanto hombres como mujeres ¿Eh? Tanto hombres como mujeres ¿Mujeres? Bueno, hombres Sí Corríamos eso por las mañanas Y en Alemania ¿Qué lugares frecantabais allí? ¿Dónde hay países para divertiros? Pues mira En los años 70 La segunda mitad de los 70 Había varios Varias opciones La más común Era que los chavales Alquilábamos Alquilaramos Unos locales Y ahí poníamos nuestras músicas Otra opción Que era bastante común Que eran los baths No sé si le seguís llamando así Que eran como bares Pero para la gente así Un poco más joven Normalmente no se bailaba Porque no era lo suyo Allí ibas a tomarte una cerveza O una copa O tal Revolverte con los amigos Y las amigas Y tal Charlar de lo que fuera De fútbol De cine O de política sobre todo También Se hablaba mucho de política ahí Esos eran los dos lugares básicos En los pueblos Aquí en La Puebla En Coria Y en nuestra zona Discotecas empezaron después Se hacían Se organizaban fiestas Pero discotecas no había Como ya te he dicho Aquí no había otra cosa En Puebla Que era eso La calle larga Era el paseo Y el parque Y el vapompa Que es donde nos juntábamos Así más o menos Las parejas Y tomábamos Una cervecita Y eso Y eso es lo que a mí Porque así había discotecas Pero yo en una discoteca No entraba en mi vida ¿Cuándo vi por primera vez A una chica en bikini Y en baquería en mi hija? El año 50 Con el bikini Ah Con bikini de dos piezas Sí De dos piezas Ah de dos piezas No sé Fue cuando Esos famosos Eslogan que había De que las libertades de fraga Veran las tías en braga Eso se impuso Cuando se abrió un poco La mano En la información Y entonces ya En las películas Se vieron Las primeras Señoras en bikini Y en las playas También se vieron Las primeras chicas En bikini ¿Cuándo vi por primera vez A una chica en Tornles? Pues mira En Tornles La primera vez que la vi Fue en Matalascaña Allí algunas personas Algunas chicas Que tal Y chicos también Que se desnudaban igual Tomaron aquello Como playa nudista Y allí nos llevamos nosotros Con 14 o 15 años A disfrutar De las vistas Del paisaje ¿No? O sea que Esto Y luego Es que claro Ahora nos parece normal Y es una cosa Como absurda Pero en aquella época Te aseguro Que no lo era Y es más Mira Te voy a contar Una anécdota curiosa Y es que Organizamos un viaje Entre varios amigos Nos fuimos a Ibiza Porque nos enteramos Que había allí Una playa nudista Y nos fuimos A la playa nudista O sea Nos fuimos allí ¿Creeuse que El concilio vaticano Fue el momento Más importante En la traducina italiana? Aquello fue una especie De soplo del espíritu Que impulsó las velas De una iglesia Que estaba avanzando Demasiado despacito Entonces le dio Un cierto impulso En lo que se notó Más que nada Fue en el uso De las lenguas vulgares En los ritos Sacramentales Sobre todo en la misa Mayor atención A todos los problemas Que se planteaban En el mundo En especial Los problemas Más acuciantes Como fue El problema del hambre Los problemas De la violencia De las guerras Los problemas De la paz Hasta de la ecología Y todo Se habla en el concilio Vaticano II Y eso que fue El año 63 ¿Y cómo era su día Y en ese año? Al principio En el primer año Todavía no había llegado El concilio Vaticano II Íbamos a las calles Con sotanas Posteriormente Evolucionado Tan deprisa Los seminaristas Que el último año Me acuerdo yo Que en el 67 El pobre rector Iba a cada habitación Y decía Seminarista Hombre Ya que no Vais a la meditación Por lo menos Ir a misa Fíjate como En siete años Cambió la cosa En los seminarios Mi viaja a España Es verdad que has cambiado tanto Cierto es que tu cambio Ha sido grande Y sin embargo Convendrás conmigo Que en la virtualización Política y emocional Sigues planeando Sobre tu piel de toro Convergidos de que Nuestro mayor triunfo En estos años Ha sido acosernos a todos Pensamos desde tu marina Que una tercera campaña Es posible Pues en tu demostración Acabemos conmigo Convergidos de que Convergidos de que Convergidos de que